Hola a todos, bienvenidos una vez más a este podcast, canal de YouTube, mejor dicho somos multiplataformas. Hoy estamos muy internacionales, si bien es cierto nuestra consultora ha operado desde España, hoy vamos a hablar y a conectar con Shanghai. Hoy tenemos una invitada muy especial, se llama Ana María Arango, Ana es arquitecta de la Universidad Pontificia Bolivariana de Medellín y es diseñadora de espacios, hizo su máster en esta disciplina en el Instituto Marangoni de Milán y bueno, tiene muchísima experiencia porque está trabajando hoy con el mercado asiático y nos trae un tema del que nosotros les hemos tocado un poquito, que es la moda y el espacio. Ana, bienvenida a nuestro programa. Hola, muchísimas gracias por invitarme, por tenerme acá, me parece súper interesante y bueno, qué rico compartir pensamientos acerca del arte, del diseño, de la moda, de todo un poquito. Qué bueno, Ana, bienvenida, de verdad que sí, nos favorece, sabemos que estás al otro lado del mundo con un horario completamente diferente y que hayas sacado un poquito de tu tiempo para estar con nosotros, es muy valioso para nosotros. Entonces, bueno, queríamos comenzar hablando contigo, que nos dieras como que tu perspectiva de... vamos a empezar hablando de ese consumidor asiático, ¿no? ¿Cómo es ese consumidor asiático? ¿Con cuáles has visto el cambio cambio a la diferencia en Latinoamérica, a la diferencia en Shanghái, a nivel de cuando las personas empiezan a ver como el espacio a su alrededor? Bueno, o sea, realmente hay muchas diferencias y al final no son tantas. O sea, obviamente el consumidor asiático es un consumidor que está con una evolución impresionante porque, o sea, estando en mirarlos, veíamos el mercado de la moda y algún día nos decían en la clase, decían pues lo que fueron los rusos, ahora están haciendo los chinos, entonces querían... pues de alguna forma habían ascendido económicamente muy rápido y querían mostrar, ¿cierto? Entonces, de la misma forma como están comprando marcas para vestirse, acá se vende cantidades las líneas de hogar. Entonces, ellos quieren el sofá de Fendi, el sofá de Gucci, entonces en una gama, ciertamente, o sea, a cierto nivel, eh, le inviertan, invirtiendo muchísimo, o sea, le invierten mucho dinero. Estoy hablando de que dentro de esto hay consumidores, eh, con unos con mayor educación, otros con menos, ¿a qué me refiero a eso? O sea, hay algunos que simplemente se venden a la marca, ¿cierto? O sea, entonces se vende el sofá con los cojines que dice Fendi, 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 pero también está el consumidor que quiere marcas europeas buenas, independientemente de la marca, pero quieren algo de calidad, entienden que no es lo mismo, o sea, un sofá italiano hecho, que es hecho a mano, con un cuero súper bien seleccionado, con una estructura que te va a durar muchísimos años, que un sofá que se ve muy parecido, pero simplemente es producido en China. Entonces, tú encuentras que, o sea, va viendo como un cambio. También se ve un cambio de generación a generación. ¿Por qué? Porque está, o sea, de alguna forma lo que pasó con el boom económico fue cualquier persona que podía tener un taller, que tenía una fábrica de algo pequeña, de repente el mundo entero le compró y consiguió muchísimo dinero, y luego sus hijos, todos, la mayoría, terminaron educándose en Europa, en Estados Unidos. Entonces, gente que ya llega con otra mentalidad. Entonces, yo ahorita veo, por ejemplo, estoy haciendo dos casas, estamos haciendo dos casas, una para una familia, pues para unos padres, o sea, el hijo les está ayudando, pero entonces los padres quieren más brillo, más decoración, más, ¿cierto? Es su primera casa grande y quieren que sea la casa para invitar, para mostrar a lo que en su entendimiento sería lujo, ¿cierto? Y estamos haciendo una casa para una pareja joven, y ellos la llaman como no friend house, es como ellos lo denominan, o sea, ellos no quieren una casa, es una casa 300 metros cuadrados, quieren solo una habitación, dicen, no vamos a invitar a nadie a dormir acá, acá tampoco van a venir los papás, pero quieren lo más minimalista, o sea, ellos dicen minimal until no friends, o sea, totalmente. Entonces, uno ve el contraste, o sea, son chinos, edades diferentes, situaciones diferentes, y esta gente, pues ya trabaja con la industria digital, trabajan desde la casa, y tienen una percepción diferente. Entonces, por eso digo, claro, entonces vemos la diferencia de edades, vemos también quién es una visión más global y quién es, ¿cierto? Otra más local, también hay una riqueza, hay gente que todavía, hay también como un lujo, pero dentro de lo tradicional, que es lo que me parece a mí más valioso, y yo digo, algún día van a volver a valorar demasiado la riqueza cultural que tienen, que ya lo han venido haciendo, entonces también hay otro, o sea, tú vas a ver muebles y tú encuentras haciendas súper variadas, que eso me parece que en el mercado latino, dentro del espacio, es muy limitado, que de alguna forma, a ver, ¿qué diría yo? O sea, yo pienso que la moda está al servicio del usuario como, pues en el vestuario, como en el espacio. Me parece que a veces nos olvidamos de eso, entonces, es que está de moda tal cosa, pero bueno, ¿tú con qué te sientes cómodo? Entonces, ahí entramos nosotros los diseñadores a jugar un papel súper importante, porque entonces la tendencia, si la tendencia en Latinoamérica es tal, la tendencia en Europa es tal, pero ¿tú qué necesitas? ¿tú con qué te sientes bien? Porque yo no puedo terminar, o sea, nos explicaba, digamos, en Manangón, una profesora, y decía, si tú terminaste una casa, y cuando tú la entregaste, tiene que venir la señora a pegar un cuadrito aquí, encima del mueble del baño, tiene que poner puros perfumes, y en la sala le faltaron cinco cuadros por pegar, y los pegó porque su espacio lo sintió vacío, porque no lo sintió personal, y de repente tuvo que ir a pintar la pieza de otro color, porque el color estaba muy oscuro, bueno, ahí estamos, saludos. Evidenciando, pues es un problema, es como que cuando tú mandas a hacer un vestido, porque de alguna forma el diseño de espacios, ahorita hay como una evolución, pero sigue siendo algo a la medida, pero si yo solo aplico tendencia, y no considero las necesidades del usuario, o que si en una casa hay un usuario adolescente, otro niño, y otro adulto, pues tengo que considerar, entonces también viene como eso a jugar súper importante, que el cliente lo debe saber y pedirlo, y nosotros lo debemos dar, y a veces me pareciera a mí verlo desde acá, pues o sea, en general que el mercado latinoamericano coge una tendencia, y se usa, se usa, se usa, hasta que llega un punto, bueno, vuelve y cambia en general, pero no se ve tanta personalización, o sea, como que no es que mi casa a la moda, sino mi casa a mi estilo, pues siento que... Y se satura, o sea, es que tanto en el espacio como en el cuerpo, el mercado latinoamericano tiende a saturar las tendencias, tiende a llevarlas hasta su máximo esplendor, hasta que realmente cansa. Exacto. Entonces ahí está, ¿cierto? Está como ese cambio. ¿Qué más veo, por ejemplo? O sea, yo pienso que ahorita, digamos, que habiendo estado en Europa, estudiando, ahorita también estamos en una casa en Estados Unidos, y bueno, y hemos trabajado en Colombia y acá, entonces uno empieza a ver, estoy hablando desde la vivienda, ¿cierto? Claro, las tendencias son diferentes, los estilos de vida son diferentes, o sea, obviamente no podemos aplicar una moda directa, o sea, una tendencia de un lugar a otro, pero sí pasa que en el espacio es más como macro tendencias, o sea, en el vestuario puede haber más micro tendencias en el espacio ahí. Sí, es más... Además por la durabilidad en el tiempo. Exacto, porque tú haces tu casa y tú no la vas a volver a cambiar hasta entre 5 o 10 años. Total. Entonces también es un riesgo, a veces hay clientes que escogen algo y uno les dice, no, mira, o sea, realmente, pues nos de paso, por ejemplo, con el calacata, con el marco. Hace 7 años, por ahí, empezó a usarse, tum, 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 y cuando empezó a usar, bueno, muy interesante, ahora lo vemos, o sea, en todas partes. Entonces ya un cliente me dice a mí, es que, ay, no, es que me parece muy lindo, yo sí, lo que pasa es que yo ya lo estoy instalando desde hace 7 años, desde hace 10 años, yo no quisiera hacerte esto porque te vas a sentir que ya estás saturado en el mercado, entonces en 3 años tú no vas a estar contento. Entonces ahí, claro, también entra en nuestro papel, bueno, ¿qué hemos visto? Porque es una inversión que la gente hace a largo plazo. Ana, hay una macro tendencia que sea un denominador común en todos los mercados que siempre has implementado en tus clientes. Mira, en estos momentos, sobre todo, si lo hacía antes, ahora no lo hago. Ok. ¿Por qué? Porque, claro, o sea, cuando tú te enfrentas al mercado asiático, donde hay tantas personas tan diversas, que tienen una visión tan diversa del mundo, tú entiendes cómo nuestra arte es un servicio. O sea, ¿qué quieres comunicar tú? Y yo lo digo con colores, yo lo digo con texturas, yo lo digo con dimensiones, con espacialidades. Entonces eso ha cambiado muchísimo mi percepción de mi profesión. Claro. Porque... Total, y hablando, Ana, qué pena que te interrumpan, porque este tema de tendencias no quiero que lo dejemos pasar, ya que nuestra consultora, una de sus especialidades es de tendencias, entonces qué rico aprovechar que te tenemos hoy para hablar de las tendencias que se ven influenciadas desde el espacio hacia el cuerpo, porque como lo hablabas ahorita, las tendencias en el espacio perduran muchísimo más, entonces de alguna manera terminan más permeando o terminan más como haciendo que se vean más fácil reflejadas en el cuerpo. Por ejemplo, el año pasado veíamos una tendencia que era como super rainforest, que era todo esto inspirado en la naturaleza, en toda esa riqueza de fauna y flora que tenemos, sobre todo en el Amazonas, y pudimos hacer un estudio en el que las casas de moda se vieron inspiradas por todo lo que sucedió, de incendios, por la preservación del medio ambiente, y vimos a su vez que estas tendencias se empezaron a ver en estampados para sillas, para algunos cojines, para algunos elementos del espacio, para algunos papel, papel de colgadura, papel tapiz, entonces nosotros decíamos, definitivamente Ale y yo hacíamos un examen y hacíamos como lo que veamos en el espacio y que llegue en tendencia al espacio definitivamente a la fija, va a perdurar por mucho tiempo en el cuerpo, en tendencias corporales de moda. ¿Qué otra tendencia crees que pudo surgir a partir de la pandemia? Porque, por ejemplo, la tendencia de la atemporalidad de prendas muy mínima es lo que estamos viendo hoy. ¿Tú crees que de pronto eso que pasó, eso por lo que estamos todavía pasando en América Latina, porque aquí aún estamos en ese proceso de estar mucho más tiempo en casa, ¿tú crees que también se influenció de esta manera del espacio al cuerpo y viceversa? Mira, o sea, la tendencia, bueno, sí, ahorita de pronto no respondí tan específico, no nos llegaste a ese punto, o sea, si hay unas macrotendencias que vemos actualmente, o sea, si miramos, por ejemplo, en el mercado latinoamericano, en el mercado europeo, creo que no fue tanto, pero esa época que estábamos como tan minimalistas, como yendo a la, pues, modernidad. Entonces tuvimos una época que en arquitectura hacíamos, en Colombia, puros jugos, ¿cierto? Todo muy volumétrico, muy limpio, la gente en las viviendas quería todo blanco, que eso no llegó del todo a Estados Unidos, en parte, pero no del todo, que tampoco llegó del todo a Europa, empezó en Europa porque también ahí está como la tendencia al diseño nórdico, pero no es algo que estuvo generalizado en todas partes, pero digamos en Latinoamérica, en Latinoamérica lo cogimos mucho, también porque estamos en un, es que es una situación diferente, en Latinoamérica estamos en desarrollo, o sea, tenemos terrenos para construir, podemos hacer cosas nuevas, ¿cierto? Mientras, en Europa vemos el eclecticismo, donde tienes el edificio antiguo, donde había unas molduras que ya estaban, entonces tú cómo haces, integras eso, y viene pues el eclecticismo que me parece que es algo de lo más valioso, donde tú puedes mezclar y puedes darle personalidad a los espacios, partiendo del, pues, del tiempo, o sea, la riqueza de lo que ofrece el tiempo, porque, ¿qué pasó? Cuando hablamos que estábamos en la época de total minimalismo, o sea, se sacaron un montón de cosas, que tenían, o sea, tallas con cosas de arte, trabajos de, en vidrio, esculturas, casi todo fue como que desapareció en un momento, o sea, pero nos explicaba una de las profesoras, Lisa Hockmeyer, no sé si la conociste, ella decía, eso es algo que pasó luego, en los 50 con la modernidad, que fue como un diseño más masculino, pero eso no podía perdurar en el tiempo, porque es que el ser humano es algo de calor, o sea, a nosotros nos hace falta sentirnos cómodos, acogidos, personalizar, entonces vemos que lo mismo, entonces estuvimos hace 10 años en esa época, pero luego teníamos que volver al calor, porque una casa totalmente blanca, es algo, está como un habitado, además no es real totalmente, que todo esté absolutamente limpio, porque, o sea, tú tienes algo que te regalaron, algo que llegó de acá, pero entonces, ¿cómo lo voy a poner? Si nada se puede ver, entonces es una tendencia que tenía que cambiar, y luego viene entonces toda la parte natural, que por un lado está como esa tendencia a todo lo bohochic, de alguna forma, que ha entrado muchísimo, que entró por el vestuario también, que está en el espacio, que también estamos recordando otra época del pasado, ¿cierto? 60, 70, entonces ese que viajamos en el tiempo, retrocedemos, adelantamos, pienso que es algo común, ¿cierto? al vestuario y al espacio, volviendo entonces a la parte naturaleza, yo miré por ejemplo, me tocó mucho en Milano, o sea, hace cuatro, cinco años, cuando empezaron, empezamos a ver en toda la feria muchas plantas, plantas en los interiores, colgadas, todavía no veíamos tanto estampados, pero empezamos a ver plantas, y era como lo que nosotros teníamos en la casa de las abuelas, que habían matas por todas partes, y de repente habían desaparecido, y volvieron a llegar, entonces ya pasamos de que, bueno, tenemos las plantas en el interior, pero entonces encontramos ese valor del verde, la naturaleza, el sentirnos conectados con el ser, pues también una tendencia de espiritualidad que ha llegado, conexión con la naturaleza, lo que decías, en ese momento se hablaba también, volvió pues a hablarse mucho de Cuba, entonces del trópico, y luego el Amazonas, entonces se conectaba con cosas que estaban pasando políticamente, que era volver a mirar, que por ejemplo pasó cuando empezaron a hacer como, creo que fue en los 70, que es descubrimientos en Egipto, cuando empezaron a ver descubrimientos en Egipto, empezaron a ver en el espacio, sillas con patas, o yo creo que en varias casas vemos las sillas esas del metal, que son con las cabezas de león a los lados, o las patas, o sea, como algo de animales, entonces realmente siempre el espacio también, se ve muy influenciado por lo que está pasando en el mundo, o sea, por descubrimientos, por política, de qué eso nos está hablando, qué está pasando, o sea, es que es demasiada información, o sea, por ejemplo pensaba yo, también una época hace por ahí 15 años, que de repente Asia se devolvió de nuevo, y estaba el que pintaba la casa con rojo, y un carácter chino allí, y la gente haciendo ese tatuajes con caracteres chinos, pero claro, fue como, ahí fue cuando el mundo se despertó y dijo, wow, que está pasando en Asia, o sea, hace 50 años Asia estaba perdido, y ahí fue donde hicieron conciencia del bug que estaba pasando, entonces eso se vio influenciado en el espacio. De hecho hace mucho me hiciste acordar de una anécdota, estuve en una casa en un barrio de Medellín que se llama Prado Centro, que es un barrio de mucha tradición, donde están estas casas gigantes que construían los grandes empresarios, en Antioquia de los 50 y los 60, y encontré en una casa un salón chino, con porcelanas chinas, con papel tapiz chino, y yo decía, wow, y luego me acordé que en los 90 vimos esta influencia, o sea, yo tuve y me vestí de kimono, entonces, bueno, el kimono pues digamos que es más, creo que es más... Los palitos chinos. Exacto, pero como todos estos textiles que tienen que ver con la indumentaria de Oriente, como todos estos, todas estas telas satinadas y bordadas a la vez. Entonces realmente, o sea, claro, es como en la moda están las macrotendencias, en la moda del vestuario, acá también, lo que pasa es que no aparecen tanto, ¿cierto? Las microtendencias, pero si miramos en el mercado norteamericano, ellos sí se visten más de estación, y visten la casa de la estación, entonces ellos tienen, obviamente tienen unas casas, por lo general tamaños más grandes, tienen capacidad de almacenamiento, pero ellos están cambiando por la decoración, o sea, tienen unas, sí, pueden haber unas microtendencias, pero están asociadas simplemente al cambio de clima, cambian los colores, entonces cambian los tendidos de cama, cambian los cojines, cambian cierta decoración. O sea, además de ser por temporada, esos cambios de microtendencias, también son de forma generacional, como los habías comentado, en el universo asiático, pero esa parte generacional, que estás viendo últimamente, no sé si puedes indicar, esas microtendencias, que sí son completamente distintas, o sea, la generación más joven actual, lo está viendo de un carácter muy minimalista, que fue lo que nos comentaste, no friends en la casa, o sea, como que no venga nadie, o la parte, o sea, como que siguen teniendo, trayendo toda la cultura que tenían, y siendo un poquito más atemporal, la generación ya más mayor, entonces no sé cuáles son los contrastes que ves, sobre todo en la parte generacional. ¿Qué pasa? O sea, el chino, hablando de los chinos, ellos son decorativos por esencia, o sea, si tú te vas a ver las viviendas tradicionales, tienen un trabajo de madera, con mucha riqueza, sus bordados, sus telas, o sea, ellos son personas de brillo, pero también mates, de contrastes, en texturas, o sea, ellos son unas personas que, o sea, son de matices, de colores, entonces en los padres se ve más fuerte todavía esto, ¿cierto? Perfecto. Hasta en el vestir, en las generaciones más jóvenes, yo pienso que se ven muy influenciados por la cultura japonés y coreana, porque esa generación creció pensando que Corea y Japón estaban superiores a ellos, entonces ellos los miran para el maquillaje, ellos los miran para el vestuario, entonces son cortes simples en el vestir, pero también buscan algo más minimalista en el hogar, y lo veo, por ejemplo, nosotros trabajamos mucho en el sector comercial, restaurantes, y también tiendas, entonces, hablo de la vivienda, pero también es diferente, es cierto, cuando ya hablamos de la parte comercial, ahorita vemos, por ejemplo, los cafés, el café está súper de moda en China, o sea, es algo que no es, si hace parte de su cultura, pero ustedes no se imaginan lo que se está moviendo, y todos los cafés que están de moda son súper minimalistas, o sea, absolutamente, o sea, o totalmente blancos, o blancos y concreto, o sea, todo está, o sea, se ve muchísimo, y es lo que están buscando, entonces, yo lo digo por dos cosas, o sea, obviamente ellos manejan, es que es una cultura muy compleja, ellos manejan todo lo que es el frío y el calor, entonces, ellos buscan siempre el equilibrio, el café es algo caliente, no solo porque te lo tomas caliente, sino por el nivel energético, y lo que tu cuerpo siente, ellos le atribuyen la propiedad de caliente, entonces, tú como te vas a tomar un café en un lugar, que está lleno de madera, que está más lúgubre, que nosotros lo llamaríamos más acogedor, porque te vas a tomar el cofécito y conversar, pero ellos necesitan estar en un lugar más fresco, para tomarte el café, entonces, esa es una razón, pero la otra razón, es porque, en verdad, las nuevas generaciones, ellos se quieren despojar un poco de todo eso de sus padres, porque es una cultura más impuesta, porque es una cultura con muchísimas normas, entonces, si yo hago una casa totalmente minimalista, estoy yendo en contra de lo que mis padres harían, o de la casa que mis padres probablemente tienen, o sea, si, aquí hay el tema de la presión del matrimonio, la presión de los hijos, entonces, la juventud carga una presión muy grande, por ahí hasta los 40 o 50 años, cuando se pueden desprender, o sea, ya dicen, ya logro mi vida independiente de mis padres, claro, entonces, ahí es como que yo pienso que también hay como una respuesta en contra, ese cambio, de generación, Ana, en el momento de crear, te lo digo desde la parte de diseño, en diseño, y cuando Ale y yo hemos dictado los cursos para crear colección, nosotros les hablamos desde la conceptualización, y desde una inspiración en el contexto, y en el espacio, y en el espacio, o sea, para la moda, sí resulta sumamente inspirador y atractivo el espacio, objetos espaciales, y lugares emblemáticos en el mundo que tengan que ver con ese contexto, que retroalimenten ese concepto, digamos que cuando tú estudiaste en Marangoni, te pasó, por ejemplo, que el espacio se hubiera influenciado por la moda, o por algún movimiento que la moda haya tenido importante para la humanidad, yo pienso que es un poco más paralelo, porque es el cambio que, o sea, como que la persona, la sociedad va dando, más que la moda como tal, estuviera influyendo en el espacio, pues o sea, como en términos generales, o sea, por lo general, el espacio que va más a los artistas, entonces, ¿qué pasa? Tanto, digo ustedes, en el sentido del universo de la moda, el vestuario, como el del interior, vamos a buscar inspiración en el arte, porque los artistas son los primeros que están buscando, ¿qué está pasando? Se están moviendo, entonces, digamos, por ejemplo, en la Bienal en Venecia, yo vi un montón de cosas, tengo un montón de fotos, y luego, o sea, como que empecé a ver cómo eso fue apareciendo acá, o sea, lo vi mucho en China, porque claro, es que abren cantidades de tiendas, venden muchas cosas, y yo decía, wow, una conexión súper directa, en cómo lo que salen de los artistas, o sea, estaba afectando, entonces, en ese momento, por ejemplo, yo no veía, estaba la industrial, pero no estaba tan fuerte, el uso del concreto, el uso del hierro, estaba como empezando, y en esa exhibición, yo pude ver como muchos artistas, que estaban yendo como al origen, a los materiales más primarios, un poco más rústicos, y de repente los empecé a ver, entonces, como eso, encontré mucha relación, porque claro, el artista se ha dedicado solo a pensar, o sea, criticar, o alabar, o juzgar, o sea, ellos están, todo a través como de la materialidad, del espacio, de lo sensible, entonces, cuando, o sea, yo pienso que es más, o sea, los dos llegamos a ese punto, y ahí, evolucionamos, ¿cierto? de formas parecidas, eso sería como el punto, en que yo veo, que ha sido más, como la conexión, o por lo menos, en mi parte personal, que yo miro, por ejemplo, en moda, los escenarios, o sea, cuando, a veces, o sea, para los, los desfiles, o los nuevos lanzamientos, que hacen las marcas, eso sí me parece súper interesante, o sea, más que el vestuario como tal, es como el desarrollo de la escena, porque hay gente que artísticamente, se está atreviendo a hacer algo diferente, a romper con un paradigma, con la forma como muestran, como, entonces, ahí uno, por ejemplo, para la parte del retail, encuentra mucho, mucha inspiración, o, cuando hacemos, diseñamos para una marca, entonces, yo no puedo pensar, que yo lo voy a diseñar a una tienda, pues, no sé, a Dior, como, a una tienda de Yves Saint Laurent, o sea, no puede estar conectado, o sea, yo tengo que mirar, o sea, cuál es su inspiración, en esencia, o sea, la una es más, o sea, Dior, piensa en la mujer femenina, es algo más delicado, Saint Laurent es un poco irónico, una versión un poco masculina, los tonos, los colores, entonces, claro, ahí es cuando yo voy al vestuario, para poder crear. Es que claro, es que ahí es donde nosotros, le hemos dicho a las marcas, con las que trabajamos, hay que ir al ADN, hay que tener un ADN, lo suficientemente establecido, y claro, porque ese ADN de la marca, te va a hablar, y te va a dar esas pautas, para llegar incluso entonces, a tener esa tienda, que hable el lenguaje de tu marca, y que Dior, no se vea igual a Chanel. Exacto, entonces, o sea, ahí entra a jugar un papel, súper importante, sí, eso, absolutamente, entonces, cuando es el usuario, en el diseño privado, tú buscas el ADN en la persona, pero cuando es una marca, tú tienes que buscar, o sea, el ADN en la marca, en los clientes de la marca, o sea, el usuario, y lo digo yo también, en la oficina muchísimo, o sea, el usuario es claro, porque no puede ser, que una tienda, que tiene un target, de llegarle a personas, de 40 a 60, se parezca a una, que le va a llegar a un target, de no sé, de 30 a 40, y acá por ejemplo, se ve un cambio generacional, súper grande, los chicos que tienen, entre los 18, y los 23, acá se siente impresionante, ese cambio, entonces, claro, ¿a quién le vas a llegar? ¿Cómo es el ADN de ese usuario? ¿Pero cómo es el ADN de la marca? Porque las marcas aquí también, están evolucionando, al servicio del usuario. ¿A las mismas marcas? ¿A las mismas marcas? ¿A las que tienen las personas? O sea, si yo me siento, yo pertenezco a un grupo, yo quiero ir a lugares, que tengan como los mismos valores, que yo proyecto en ese momento, entonces, si ese lugar, proyecta, esos valores, esa identidad, que a mí me está marcando actualmente, bienvenido sea, y por eso es que voy a ir, y no únicamente, ahorita que estás hablando, de ese cambio generacional, que se ve mucho entre los 18 y los 23, 24, aquí en Europa pasa lo mismo, ¿ok? Aquí está llegando muchísimo, todo el tema de tendencias, pero a nivel de, yo me encuentro en España, a nivel de Reino Unido, sabemos que sobre todo Londres, es una de las capitales, con el nacimiento de muchísimas tendencias, y a nivel de restauración, sobre todo de hostelería, se ve mucho ese trayecto, de esas tendencias que vienen hacia acá, un poquito más despampanantes, ya no tan minimalista, ya no tan, tan el estilo antiguo, si no es eso, es como, y se nota mucho, cambios, ¿ok? Hay muchísimos nuevos restaurantes, que están abriendo, incluso hay como, están intentando, incorporar, tanto el mundo de la tecnología, como lo de los espacios, entonces, a mí eso me causa, a mí me parece espectacular, porque se ve que hay una investigación detrás, se ve que es lo que estábamos hablando, hay una identidad de marca, sumamente definida, y que va directo, al consumidor, es que, es que sí, incluso te iba a preguntar, esto es, más tendencias, pero un poquito más, a nivel de consumidor, por lo menos aquí, están intentando, implementar, nuevos, hay como, un nuevo café, que están, pusieron como, tipo, tipo, una tarima, donde la gente, o sea, donde los chicos, se pueden venir, a tomarse TikToks, ok, está como que ya puesto, entonces, eso me pareció, tipo, wow, porque es como, mira, cómo intenta, atraer a un público, no únicamente a través del espacio, sino con una tendencia, tecnológica, ok, que va a atraer, para que la gente venga, y se haga, sus TikToks, y estén aquí, en Asia, sabemos que todo evoluciona, al 100%, y, entonces, a nivel de, de tecnologías, tú también has tenido, que implementar tecnologías, en el, a nivel de espacio, en estas nuevas generaciones, mira, o sea, por un lado, o sea, el cliente, siempre llega y nos dice, no, pero yo necesito, pues, como un selfie wall, o sea, tengo que tener, un lugar, empezar a tomar la foto, y van a publicar el lugar, o sea, cada que van a un lugar, hacen un review, o sea, hay una aplicación, que se llama, y todo el mundo, tiene que poner un review, y monta su foto, y esa foto, la conectan con lo que postean, en WeChat, que es, en el Weibo, que son como el Instagram de acá, entonces, es súper importante, el lugar de la foto, o sea, no podemos enseñar un espacio, sin que no se considere, entonces, el hecho de que tenga identidad, o sea, es súper importante, que se, sí, que se diferencie, que tenga un eslogan, que se conecte con el usuario, se piensa totalmente, eso por un lado, por otro lado, la tecnología, a ver, se piensa mucho, sobre todo, en la iluminación, y cómo programa la iluminación, al servicio, o sea, de la función del espacio, entonces, tienen, por ejemplo, unos cafés, que se vuelven bar, entonces, cómo evoluciona la iluminación, de una forma muy natural, para que eso suceda, también ahorita estaba, conocí hace tres días, un lugar que se llama Planet One, o sea, ellos han trabajado mucho, con como juegos, para la gente ir a jugar, pues digitales, y conocieron los que van a abrir nuevos, y yo decía, wow, o sea, es increíble, todo para que, bueno, como las pistolitas con láser, pero jugar cards, y como, y todo de competencia, entonces, es un café, tienen restaurante, y es un espacio como 500 metros cuadrados, y puros juegos diferentes, todos relacionados con tecnología, entonces, la gente compite, está la pantalla donde se observa, tú puedes competir con alguien, al otro lado del mundo, pero además, si tú haces récord, eso está conectado, con las grandes empresas, pues, se dan cuenta, que son los gamers, y así te podrían contratar, a través de tu juego, que tú haces por diversión, y entonces, por ejemplo, ayer, tenían un torneo, donde tenían gente famosa, porque aquí, sí, eran la gente famosa, que juega videojuegos, que hace, aquí la parte digital, es súper fuerte, sobre todo, en esa generación, entre los 18, 24, 25 años, porque, mira, o sea, y se están enfocando mucho en ellos, es, la generación digital, que, a ver, ellos, les impusas, todos, acá la parte social, socializar, es muy difícil, o sea, aquí no son los grupos de amigos, que pueden pasar en Europa, o en Latinoamérica, entonces, siempre socializar, es a través de, una tercera actividad, entonces, quienes tienen locales, piensan en eso, pero también ellos, se quieren dar a conocer, hacen videos, o sea, la gente que acá, se vuelve famosa, por un TikTok, o sea, la fama es, a otro nivel, o sea, todo China siguiéndolo, y todo se hace a través, de cierto, de esta parte digital, de los juegos, entonces, el consumo, es a través de eso, o sea, ellos no se van a ir tan fácilmente, solo a bailar, o a consumir, para sentarse a conversar, tiene que haber algo, de por medio, entonces, ahí llega la digitalidad, que, se vuelve al servicio, ¿cierto? Wow, o sea, definitivamente, todas estas tendencias, interconectadas, entre el espacio, el vestuario, el comportamiento, porque al fin y al cabo, como Ana lo decía, como lo hablábamos, en otro programa, con Susana, con su style, que nos decía, cómo también, es pensar, en ese usuario, pero en el estilo de vida, de ese usuario, entonces, es muy interesante, ver cómo, todo esto se va conectando, cómo, las personas se inspiran, en todos estos movimientos sociales, en todo lo que está pasando, a través de la tecnología, y definitivamente, Asia, todos los asiáticos, si están muy inclinados, por toda esta parte, de la tecnología, bueno, yo creo que, aquí nos podríamos quedar, tres horas, porque, de verdad que, el tema nos apasiona, porque a las personas, que nos gusta la moda, hablamos de tendencias, en el espacio, se van a ver tendencias, entonces, no, yo creo que, Ana es una mujer, súper ocupada, pero la podríamos tener aquí, muchos otros programas, y mucho tiempo, pero, qué rico, nos encantó, haberte tenido, no, de verdad que, mil gracias, no sé si Ale, quiera preguntar algo más, no, es que Ana, de verdad que, ha sido espectacular, con toda la información, que nos has dado, mil gracias, sabemos que es un tema, muy complejo, que quisiste abordar muchísimo, y de verdad, te damos las mil gracias, todos los oyentes, se deben de estar diciendo, como que, ay gracias, toda la información, no viste, muy importante, es como, en poco tiempo, de verdad que, es muchísimo, no, no, a nosotros, nos amamos, o sea, nos amamos, es verdad, y amamos el contenido, entonces, bueno, de verdad, Ana, mil gracias por estar aquí, por tomar un pedacito de tu tiempo, para grabar con nosotras, esperamos volver a tenerte, en el programa, y, creo que, eso sería todo, por el día de hoy, de igual manera, no sé si, quisieras dejarnos, la información, para nosotros, dejarlo, en la cajita correspondiente, abajo, si quieren contactar contigo, personas que quieran realizar, algún tipo, de servicio, de espacio contigo, trabajas únicamente, con Asia, o, por lo que estoy escuchando, también trabajas en el mercado, norteamericano, latino, a nivel mundial, si realmente, pues ahorita, estamos muy abiertos, encontramos, pues como, colaboración, con la persona, pues con alguna otra compañía, que esté local, pero, pues, la tecnología se presta, para que ahorita, podamos trabajar, en todas partes, realmente, sí, bueno, dejaremos la información, entonces, abajo, les dejaremos toda la información, de Ana, si nos están escuchando, por Spotify, mil, mil gracias, si nos están escuchando, por YouTube, lo que siempre decimos, Nati y yo, por favor, lo mejor, para nosotros es, comente, suscríbanse, y denle like, y bueno, creo que eso sería todo, por el día de hoy, mil gracias por escuchar, Hablemos Moda, y nos vemos el próximo domingo, chao, chao, muchas gracias,